Estoy bien feliz y contento, agradecido con toda la nueva era por todo ese apoyo que me han brindado, gracias por sus temas tan chingones, de verdad que estoy bien feliz y contento agradecido con la nueva era por todos sus temas perrones que siempre me pasan para que los trabajemos sus temas han sonado por toda la Unión Americana, así es que vamos a continuar, hoy no es la excepción tenemos bastantes temas nuevos que queremos estrenar con todos ustedes, gracias a todas las organizaciones presentes que también siempre nos apoyan, ahora sí que como dice el Miguelón, tú me sigues, yo te sigo vamos a ponerle sabor, sentimiento, el pianito, música, maestro caballeros que queremos que agarren pareja, que la saquen a bailar, porque este tema tiene ritmo, sabor, sentimiento, se llama y se titula Volveré escúchalo, báilalo, báilalo Miguel Sánchez, sonido ma-ma-ma-master vamos a ponerle sabor al sabor suéltala Miguelón y que venga música, maestro y que venga el sabor sale, dale Miguel Sánchez, sonido ma-ma-ma-master Kevin Toribio el imparable Morales David Vázquez Johnny desde la urbe de Hierro y este es el estilo y el sabor de la chamba manía damas y caballeros, vámonos a la pizza vamos a bailar volveré sentimiento y sabor del Miguelón desde Nueva York música, maestro sale échale sabor, sentimiento saca la bailar venga el sabor allá allá y dice somos como el maíz por su raíz famoso Charlie Ruiz en el país sonando todo Nueva York guerrero San José de Aguila con el orgullo en el ambiente soninero como dice si venimos fue por una sola razón apoyar al máster este de Ornova de puro de puro pero puro corazón todos los inalcanzables de sabor Giovanni Haga Solar Valencia Spooky es el Mr. Changa Ivancito Sánchez el Gringo Castro Johnny Boy, 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 Boy Jockey Evelyn Adriana la Jenny, la Jenny, la Jenny esa Michelle todos los que faltaron puro pero puro inalcanzable el sabor con más el dinero mero y parado y la nueva era y si quieres dale sabor porque no estamos de moda simplemente venimos a hacer historia virgencita tú que estás en el verso te pongo mi corazón cuida a tus hijos y dale la bendición por representar a la mejor organización toda la nueva toda la nueva era era de corazón el imparable Morales el inolvidable Scrappy Johnny Alvin David Másquez Lady Sony Marianita Gitzel esa chaparrita toda la nueva era con Máser Gózala allá en Inglaterra David Vázquez lo dijo sonido cañaveral lo confirmó Miguel Sánchez jalado estereonova porque Charly Ruiz te diste para hacer historia en el ambiente sonidero famoso Charly 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 Ruiz Mr. Panda toda la nueva era México USA feliz primer aniversario sale como dicen volveré desde Brooklyn llegamos en Cuiza estamos inalcanzables del sabor siempre estamos representando Ruiz Puro Miguel Puro Miguel Pura Organización Giovanni Aka Evelyn Chiquito Jenny Solar Silva Johnny Esulisa Chespirito Mr. Changa el gringo todos los que faltaron Puro Pinche Inalcanzable sale y yo volveré porque no estamos de moda simplemente venimos a hacer historia toda la nueva era Morales Johnny Alvin Scrappy Jey Ortega Erickapa Lucas Che Tapita Vázquez Mr. Panda Solido Impactante Snoopy S. Dani Marianita Giselle Stephanie El Fantasma y el Mérico toda la nueva era 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 así con sabor para todos aquellos para todos aquellos que prometieron volver algún día te extraño México sonido máster no te sientas tan inalcanzable como sonido fantasma ni tan fantástico como sonido pantoche basta con lo que eres el chilegón de la noche que suene que suene pura nueva era pura nueva era pura nueva era el imparable Morales Johnny Alvin Scrappy Kevin S. Sentadito Jey Ortega David Vázquez Danny S. Mr. Panda Fantasma G-Ball Rafael Solís Jerry Hernández Jairizoni Chaparrita Marianita famoso Chamacol Más Master Se son Juan yhtura entendaste y yo volveré y yo Y yo y yo volveré